Del relato de amor, en Decha Primera A ti que una vez me enseñaste a leer, deseo de vuelta escribirte un largo relato de amor a fin de que aprendas de nuevo a leer. ¿A dónde tus ojos glaucos a ciegas los llevó la locura? ¿Dejaste olvidadas sobre la mesa tus gafas al irte? ¿Por qué cristal en tu olla de greda podrás boca arriba leer? No importa, echaremos las cuentas de la vida en un hilo de miles de lisas y ásperas perlas y a un dado que tú, que ni falta te hará, no escuches ni atiendas otros habrá tal vez que lo oirán, que al menos lo lean y al fin crees tú, Señor de mi amor, que hay tal diferencia de público a ti de ti a las malvas que ya primavera cría de ti de mi voz al rumor del aire en la hierba, a ti te lo doy, para otro será. Y si un día se queda cuajada la voz en espeso papel y en vírgulas negras y libro se hace y según la costumbre humana te acuerdas se pliega y se cose y se corta y en rústicas se encuaderna un día vendré y traeré tu ejemplar reciente de prensa y aquí hoja por hoja el viento y la lluvia al pie de tu oreja lo irán deshojando y la tinta escurriendo en siembra de letras que quede tu libro abierto de cara sobre tu tierra.